No, no es un amor que se pueda encontrar, es algo que viene y va más allá. Eres inmenso, tan inmenso como el agua del mar, que va sin destino, que viene y va. Porque yo quiero que te quedes conmigo, porque yo quiero que tú seas mi vida. Eres inmenso, inmenso como el agua del mar, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Eres inmenso, inmenso como el agua del mar, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Es inmenso. Eres inmenso, inmenso como un cielo desierto, que va sin destino, sin nada que dar y se queda en el alma. Subételo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así tiene que ser, mi hija. La fe es primero que todo. Sí, claro. Así es, papá. ¿Y Aurelio? Lo sé. Aurelio. Aurelio. Venga pa' acá, mi hijo. Pero el papá. Venga, le estoy diciendo. Venga, camba. Está bien, ¿qué es lo que pasa? Cerco eres. Mira, vamos a tomar. Bueno, vamos. Vamos a seguir. Sí, vamos. Vamos. Ahora ya nada me importa, Orquídea. O tal vez sí. Que un corazón que fue tan noble y tan bello como el tuyo se haya convertido en el corazón de un ave de rapiña que la crueldad y el odio reinen ahora en tu vida. ¿Por qué no me dejaste morir desangrado? Si yo no quiero que tú mueras. Yo quiero que tú vivas cada día de los días que te quedan pensando en mí. Fui víctima de un chantaje. Fui víctima de un chantaje. Tu padrastro, don Teófilo Córdoba, secuestró a mi hijo Jorge y amenazó con matar al niño si yo impedía tu matrimonio con Vladimir Arévalo. ¿Tú tienes un hijo? ¿Con quién? Con Francisca Salazar. ¡Una zorra! ¡Me engañaste con una prostituta! Sabía que no lo entenderías. Por eso ni te lo mencioné. Y ya no hay tiempo para explicaciones, Radamés. Cualquier cosa que me digas va a sonar a cuento barato. ¡Déjenlo! Vive, Radamés, la santa. Vive. Vive para que siempre me tengas dentro de tu corazón. Vive. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 Inmenso como el agua del mar Gitan al nalá en la tierra y en los pares ¡Está louco! ¿Me vas a matar de un susto, chico? Estamos aquí a la orilla del mar La noche La Virgen bendice con su sola presencia ¿Ya te puedes venir conmigo? ¿Cómo que me voy a ir contigo? ¡Claro que no! ¿Tú sabes quién está ahí? ¡Mi papá! Mira, bueno, vamos a vernos dentro de media hora en los cocotales Pero qué apuración No me hagas esperar Sí, te amo, señor Te amo, mi amor No, 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 no me lo digas, no me digas nada Déjame ir, déjame ir ¡Qué besito, sí! ¡Qué besito, chico! Toma, ponte a rezar A ella vamos a continuar cantándole para alabarla Y para que bendiga nuestras barcas y nuestra pesca Que significará el pan nuestro de todas nuestras familias Y para que le dé la paz y la prosperidad al pueblo de San Damián Que tanto lo necesita Bendícenos, Virgencita ¡Ay, bella virgen, mi madrecita dorada! ¡En la barraba yo sin ti no valorar! ¡Dame una mano y salto a mi mar! ¡Yo no, mi dedo, te voy a aceptar! ¡Ay, la, 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 tú eres el amor más duro! ¡Ay, la, 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 tú eres la dueña de mí! ¡Ay, la, 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 la! Ese es el rancho de la mujercita, ¿no? Sí, ese es ¿Vive sola? No, 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 si quito Pero viven con la abuela Porque como Arseña es muy oroquita Bueno, pues si se cuida la responsabilidad de los, de los techitos Perfecto Perfecto Adiós, Adiós, Adiós. 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 Mi amor. Mi corazón. Mi cielo. Adiós. 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 no es verdad porque mi hija ya se murió a mi hija la picó la serpiente que convierte el amor en vergüenza y ahora usted es eso para mí la más amarga vergüenza ya 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 no no me vengues más por favor no me vengues más porque yo estoy embarazada ¿cómo? tengo un nieto suyo, mi vientre, Héctor, tengo dos meses de embarazo una única hija, carajo, mi muchachita, empreñada por un ricachón, hijito de papá qué suerte tan desgraciada tiene tu viejo Bartolomé, qué suerte tan desgraciada, carajo yo la quiero para bien, don Bartolomé, créame que yo la quiero para bien acompáñe a la muchacha, me la llevo a la casa y allá lo espero porque vamos a conversar yo le advierto una cosa, Bobo si es asunto de muerte avísenme porque yo soy hombre para esto y para mucho más con tal de limpiar el honor de mi muchacha yo entiendo su miedo yo sé que yo vengo de una familia con un gran apellido una familia muy pesada entonces eso quiere decir que mi hija es una don nadie no, 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 no su hija será mi esposa y se convertirá en una señora como Dios manda no le miento, don Bartolomé, créame a su hija y a ese neto que le viene no le va a faltar absolutamente nada bueno, entonces vamos vamos a creérselo pues pero pero tenga mucho cuidado en faltar a sus palabras, joven porque entonces habrá lo que es mentira aquí en el hogar de los Vargas Villafaña y ahora mujer tráiganme un poco de caña clara que voy a brindar aquí con el joven y de paso me fríe un par de coro coro para que sepa lo que es bueno aquí la знать que la synchronización que voldamos ¡Ahín! No, 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 no. Eh, pues Vicente... Ve lo mal que te veo. Esta cabra para cocinar tú, unos pescaditos. Sí, don Héctor. Pero mire... Yo quiero decirles algo... Don Héctor. Son jureles y caritas los que le gustan a mi papá. Pero, don Héctor, mire. No sé si mi papá desayunó. Es que es eso, don Héctor. Que el padre suyo... ya no está aquí. Al padre suyo en este momento lo ven enterrando en el cementerio, pues. ¿Qué? Eso es mi mitico, eh. El patrocito murió en la madrugada. Es una iglesia que pasó por ahí en unos ranchos los peones. Uno que calló candelas. Y nadie sabe cómo ocurrió, pues. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sincero. Por el descanso y paz de nuestro querido Teófilo. Y por que Dios nos suele compartir con nosotros la fe y la racionación pública. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 No puede ser, Orquídea. No puede ser que sucedió, Orquídea. Dímelo, por favor. ¡Deja que me acerque! ¡Cállate! ¡Cállate! Oiga, alcohol. ¿Dónde andabas? Seguro que estabas con una prostituta, ¿verdad? Mientras aquí hacían falta manos para apagar el incendio, tú seguro tenías las tuyas puestas sobre el cuerpo de alguna barracana, ¿no es así? Mira esto. Mira esto, míralo. Esto fue tratando de salvarle la vida a tu padre. ¿Por qué me haces esto, Orquídea? ¿Por qué? Porque tú siempre fuiste el orgullo de él. Porque el que tenía que estar allí apagando ese incendio eras tú, Héctor. Porque no dejo de pronunciar tu nombre un solo instante mientras moría entre las llamas. Porque estas quemaduras que llevo yo, estas, las deberías sufrir tú. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No! Inmenso, inmenso como el agua del mar. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Venos mal que están los dos aquí Porque Los dos tienen que ver Con lo que les voy a decir Lo que usted diga, cuñado ¿Y por qué esa cara de seriedad? Cállate, Vladimir ¿Qué pasa, hermano? ¿Y esta mujer quién es? No tienes la tonta, hermana Que tú sabes muy bien quién es Rosy Es evidente que está en estado Tiene ocho meses Y está esperando una hija mía Caramba Me asombra tu certeza Tratándose de esta mujercita Esa mujercita, como tú la llamas Es la mujer que amo Y va a vivir en esta casa Ajá ¿Y quién decidió eso? Lo decidí yo como dueño Y heredero de mi padre Yo estoy de acuerdo con Héctor Por qué día Tu hermano tiene todo el derecho del mundo Esta casa le pertenece a su familia Si no tienes nada inteligente que decir Cierra el pico, Vladimir Y en cuanto a ti, hermano Y a esta mujercita, pues Claro, yo no tengo ningún problema en complacerlos Que tú me vas a complacer a mí Tú estás loca, Orquídea Yo soy el que manda aquí Hay una cabaña libre La que está pintada de verde Ahí la puedes meter ¿Pero qué pasa, Orquídea? ¿Cómo que la cabaña verde? ¿Quién demonios te crees tú Para mandar a Rosy? La mujer que está esperando a una hija mía A vivir al lado de la cochinera ¿Por qué no te vas tú a aspirar El aroma de los cochinos? Héctor Es mejor que yo me vaya Yo no vine a esta casa Para que me humillaran Y me vean así Cuando tú tengas una casa que ofrecerme Donde tú puedas disponer Entonces me buscas Espera, Rosy Espera, espera Yo soy pobre, pero Tengo mi dignidad Y mi orgullo Espera, Rosy Esta es mi casa La casa de mi padre Y yo mando aquí Y no mi hermana Rosy, no, si, espera Tú no tienes ningún derecho De insultarla Y mucho menos de expulsarla Tú eres mi hermana Yo te he dado suficientes libertades Para que dispongas en la hacienda Una cosa es Comprar la comida para el mercado Disponer el menú de la comida Y otra cosa es Pasar por encima de mi autoridad Pero es que tú crees Que tú eres quien manda Aquí en Altrafiche Yo soy el varón de esta familia Yo soy el varón de esta familia El único heredero de mi padre El dueño de todo Aquí se hace lo que yo disponga Y lo que yo diga Bernardo Voy, Orquídea ¿Sí? Reúne En el patio de atrás Al Capataz Y a todos los peones Que estén cerca de la hacienda De inmediato, negro Bien Que estás trabajando tú Orquídea Vamos a esperar un ratito Y verás Ramirito Acérquese aquí Ordena, patrón Dime algo, Ramirito ¿Quién manda en la hacienda a Altrafiche? Gua El patroncito Héctor Pero Aquí se hace lo que usted manda Permiso No sé De Navides Pedro ¿Ustedes podrían decirle a mi hermano ¿Quién manda en la hacienda a Altrafiche? Gua a él Que es el heredero, pues El legítimo Pero Como dicen por ahí Se acata, pero No se cumple si no lo que usted diga, señora No, momentico Momentico Tú le estás preguntando a la gente tuya Y yo le quiero preguntar a todos ¿Quién es el patrón aquí? ¿No soy yo? Sí Sí, señor Levanten la mano los que estén de acuerdo ¿Te das cuenta? Tú no estás haciendo la pregunta como es Héctor, aquí nadie pone en duda que tú seas el patrón Nadie Aquí lo que se está preguntando Es quién manda en la hacienda a Altrafiche Quién da las órdenes Y quién tiene el poder La pregunta es sencillita La pregunta es ¿Qué órdenes obedecen? Si las mías o las tuyas Levanten la mano ¿Quiénes me obedecen a mí? Ni nadie más ¿Te das cuenta, mi querido hermano? ¿Te das cuenta que la que manda en esta hacienda soy yo? Así que si tú quieres traer a tu ruso y barbas Va a dormir en la cabaña verde Al lado de los cerdos Total ¿Cuál es la diferencia? Esto es lo que yo llamo un verdadero golpe de estado Mi queridísima hermana Orquídea me acaba de dar un golpe de estado Me ha convertido en un pelele En una fachada Pero esta guerra acaba de comenzar Inmenso Inmenso como el agua del mar Inmenso Inmenso como el agua del mar Cálmese ya, comadre Josefa Cálmese Usted sabe que el compadre Bartolomé Vargas Es buen marino Y él va a regresar bien Habrá cogido bastante pescado Y a lo mejor se fue para el mercado a vender toda la mercancía No, comadrita Son muchas horas Cuando Bartolomé va a buscar Caritas Siempre regresa antes de la madrugada No sé, pero tengo un presentimiento Ay, que esta vez no va a volver Ay, que no va a volver No diga eso, Mayita Alcá Bartolomé va a volver Sí va a volver Sí va a volver, comadita Sí va a volver Ay, que tenga fe Ay, Dios mío ¿Qué pasa aquí? Mamá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Me estás llorando? Ay, Rosalinda Ay, Bartolomé Se fue y no ha regresado, hija Ay, se me fue y no ha regresado No puede ser Ay, se lo trago al mar, hija Se lo trago al mar No, no le da eso, mamá Eso no puede ser Orquídea, no puedo humillar a Rosy de esa manera No tiene ningún derecho Rosy debe estar destrozada Don Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Qué está pasando ahí? No te sabe Aquí, reparando la carretera Era hora, ¿no? Era hora Vaya con cuidado por ahí, don Héctor No te preocupes Gracias Si no, que lo es Don Héctor ¿Cómo estás, Rapi Fly? Ay, nervioso y alborotado Venga conmigo Ahora no puedo, amigo Voy camino a San Damián Otra vez será Mire, don Héctor Rapi Fly no juega Rapi Fly habla muy en serio Y esto es un asunto de muerte Venga conmigo ¿Un asunto de muerte? Sí, así es ¿Y quién se está muriendo? Mire, venga conmigo Vamos a rargar su camioneta Venga conmigo Que es un asunto de muerte Venga, vamos, vamos Vamos a lo que es esto Que es un asunto de muerte Eso sí No vayas corriendo Poco a poco Mire que estos carros Son peligrosos Pase, don Héctor Dios santo Como yo le dije, don Héctor Es un asunto de muerte Y tú, cuando voy a estar adelante Puedes ver mi rostro Y mi cuerpo chamuqueado Soy carne muerta Y pronto mis sentidos También serán fundidos Sé que voy a morir Y es lo justo para mí Hubiera muerto con tu padre Don Teófilo Córdoba Y no hubiera tenido estos seis meses De sufrimientos infernales Lamento mucho su estado Pero ¿En qué la puedo ayudar? No quiero pedir tu ayuda Soy carne muerta Y soy yo quien quiera ayudarte Y decirte Y decirte que tu hermano Quidia Es una asesina ¿Pero qué está diciendo? Tu padre y yo Hacíamos el amor Y ella incendió el rancho A tu padre le dio un infarto al corazón Ay, ay, ay Y yo no pude salvarlo Tú Tú estás segura de lo que me estás diciendo Ay, don Héctor Yo estoy en mi lecho de muerte Y don Héctor no es la hora de mentir Entonces Descansa en paz Ay, ay, ay Orquidia Morirás igual que murió mi padre Ardiendo sin remedio Pero verás mi cara en el momento preciso Ok, ya Orquidia Espera un momento, Orquidia ¡Me toques! Te he dicho mil veces que no me toques ¿Pero quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¡Blancañeves! Hace seis meses que estamos casados Y no me permites que te toques Que te ponga un dedo encima Que te de un gesto de ternura De cariño ¿Cuántas veces tengo que repetirte Que soy tu esposo? Desgraciadamente Orquidia Te amé como jamás nunca he amado a otra mujer Te amé Yo Yo usé mi legítimo derecho de esposo Es que no lo entiende que hay Dentro de mí Suficiente amor para los dos ¿Por qué no podemos ser felices? Ay, ya terminaste Tengo cosas que hacer Cuando yo llegué a esta casa Cuando me casé contigo Traje mucho dinero Mucho dinero Pero por supuesto Yo nunca he sido una mujer barata ¿O es que eso no fue lo que tú viniste a hacer aquí A comprarme? Héctor tiene razón Tú quieres apodrarte de todo Tú te quieres poner los pantalones Para ser el hombre que manda en la casa Pero yo no lo voy a permitir Tú Tú, Orquidia, me vas a respetar Me vas a respetar como hombre Y me vas a respetar como esposo Tú me vas a obedecer, Orquidia Tú vas a hacer lo que yo diga Como yo lo diga Y cuando yo lo diga ¿Entonces? Pequeño hombrecito ¿Por qué no haces? ¿O dices algo que se parezca a la virilidad? ¿Por qué no tomas una pistola y me matas? ¿Por qué no agarras un látigo y me caes a golpes? ¿Por qué? Te aseguro Que no verías una sola lágrima en mi rostro Pelele Yo soy una mujer Pero te aseguro Que a mí los pantalones me quedan mejor que a ti Oh, Dios Dios No tengo fuerza de voluntad para enfrentar a Orquidia Yo la amo La amo demasiado, Dios mío Orquidia Orquidia Cada procha buscado Cada cabello de mi padre vuelto ceniza Me lo pagarás con sangre Llegó la hora de la violencia Es la hora de la venganza Orquidia ¡Gracias! No es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso, inmenso como el agua del mar Enmenso como el agua del mar